¿Cómo están amigos de Espuelas y Caballos? Pues este 27 de diciembre por ahí, ahora sí andan las cámaras de Espuelas y Caballos Lo que es por ahí en Elegido, Alberto Carrera Torres Conocido como la rana de Tula, Tamaulipas En los 15 años de Belinda, Suri y Recentes, Montelongo A eso de las 12 del mediodía será la mitad por ahí en la capilla de las angustias de Tula, Tamaulipas A eso de las 2 de la tarde nos iremos para allá a lo que es Elegido Alberto Carrera Torres, conocido como la rana Donde por ahí se ofrecerá la rica comida de rancho Y esa barbacha de pozo que no puede faltar Y por ahí estará amenizando el grupo El La Voz Norteño Y ya por la noche por ahí en el bailongo Los Potrillos del Naranjo San Luis Potosí Por ahí mandamos saludos al señor Homero Reséndez Y a la señora Lorena Montelongo por ahí Gracias por llevar las cámaras de Espuelas y Caballos Y recuerden por ahí ahora sí que a todos los familiares A todos los amistados llevar su cubrebocas super antibacterial Y por ahí andarán las cámaras de Espuelas y Caballos Este 27 de diciembre en los 15 años de Belinda Ahora sí por ahí han elegido Alberto Carrera Torres Conocido como la rana de Tula, Tamaulipas Dios me lo bendiga mucho y arre por que nos alcance Gracias por ver el video